¿Qué voy a hacer sin ti? No tomo ni café ni fumo No puedo ir a bailar ni hacer deporte ¿Qué voy a hacer sin ti? Sin ti a solas me consumo Muriéndome de amor sin que te importe Creo que mis culpas ya he lavado Con lo que tuve que llorar Ahora me quedan dos opciones Dejar de amarte y olvidar Olvidar Es cierto te perdí Más no me siento derrotado Algo podré sacarle a esta experiencia Tú sabrás que exigirle al que llegue a tu lado Amor es a que sea tu ganancia Creo que mis culpas ya he lavado Con lo que tuve que llorar Ahora me quedan dos opciones Dejar de amarte y olvidar 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 Creo que mis culpas ya he lavado Con lo que tuve que llorar Con lo que tuve que llorar Con lo que tuve que llorar Con lo que tuve que llorar